Aleluya, la gente piensa, no, porque Dios me dijo una promesa, Dios a nadie le ha dicho que una promesa es una jipeta, una promesa ni una casa, ni un avión, no, una promesa es el resguardo de Dios, digo, aleluya. Amén. 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 Pero son promesas que no tienen fuerza, promesas que se le evanece, promesas que caen, mi hermano, porque ya el hombre fue el que habló, porque el hombre cuando anda a los políticos buscando votos, lo primero que dice yo te voy a dar una casa, yo te voy a dar un buen trabajo, yo te voy a poner posición, te voy a dejar la casa, la carretera, entonces todo el mundo vota porque él dijo una promesa, pero sabemos que es una promesa vana, una promesa que no se cumple, pero algo te vas a entender, entonces cuando ellos ganan la posición que están, aquella promesa fueron mi hermano hueca porque no tienen cumplimiento, porque él se le había olvidado de la promesa que le había dicho el pueblo de antes de nivel, entonces algo te vas a entender, la Biblia nos habla mi hermano que Dios le dijo una promesa a Abraham, le dijo Abraham yo te voy a bendecir, te voy a engrandecer y voy a aumentar tu descendencia, eso fue una promesa que Dios le había dicho a Abraham, Abraham aún no tenía hijo, tenía una esposa, Abraham aún no tenía, de decir cómo voy a ser grande si no tengo hijos, si no tengo una descendencia, bendito sea, porque la esposa era estéril, la esposa no podía dar luz, entonces Dios le dice que su nación iba a ser grande y su descendencia iba a aumentar, entonces que es lo que pasa, Abraham creyó en la promesa que Dios le dijo, Aleluya, porque Abraham entendió que aquella promesa no lo dijo cualquier persona si no fue Dios, entonces que te digo, y dice la palabra mi hermano en transcurso de tiempo que ya Abraham estaba cumpliendo ya sus noventa y pico años, mi hermano, dice la palabra que Dios lo visitó, cuando Dios lo visita mi hermano, la promesa que Dios le había dicho a Abraham, tuvo cumplimiento en aquel lugar, mi hermano, como que tuvo un hijo Abraham, cuando se estaba lamentando y ahora quien va a ser de Dios, de los míos, Aleluya, el mismo Dios le dijo no, no hay más él que va a heredar lo que yo te tengo, lo va a heredar hijo, Aleluya, de Sara, bendito sea el Señor, Señor, y son promesas que cuando Dios te dice una promesa, no importa el proceso que tú estás pasando el momento difícil que tú estás pasando que tú has tenido menosprecios que has tenido ataques, lo que Dios te dijo se va con precio, bendito sea Dios Señor, ¿por qué mi hermano? porque aún Sara tenía mucho, se sentía al menos porque no podía dar luz, aleluya entonces ¿qué es lo que pasa? Dios la bendijo con aquella promesa ¿por qué? porque inmediatamente tuvo un hijo ya estando muy avanzada de edad es que cuando Dios te dice una promesa, no importa los años que tú tengas, y hasta que no se cumple esa promesa, tú no vas a morir no vas a ver muerte, hay gente que están pasando procesos, hay gente que dice Dios mío padre, ¿por qué a mí? ¿por qué no se ha cumplido lo que tú me has dicho mi hermano? y han pasado cosas difíciles cosas de tormento, hay gente que dice ya, me voy a morir pero hay una promesa, Pastor Ignacio aleluya, que cuando Dios te dice una promesa esa promesa nadie lo va a detener no lo va a detener, ni la muerte, ni el proceso ni el desierto, nada en este mundo va a detener lo que Dios dijo, porque humanamente y nada se me pueden detener, pero la promesa que Dios me dio, ¿quién lo va a detener? nadie dime que lo va a detener, nadie aleluya, a mí humanamente aleluya, a mí y a Ignacio no pueden nos golpear, no pueden detener humanamente, pero cuidado si hay una promesa ahí, santo, ¿qué va a pasar si hay una promesa ahí? aleluya ¿qué tú vas a hacer con aquella promesa? ¿me puedes golpear? por la promesa, ¿dónde lo vas a dejar? aleluya, mi hermano dentro de él, entonces hay gente que son marcados, Ignacio, por una promesa aleluya, hay gente, mi hermano que ha pasado a Occidente, que se ha levantado ¿y qué te pasó? wow, tú si eres dichoso no, ni que eres dichoso, es que hay una promesa aleluya, aleluya, y mientras tú cargas con una promesa, la muerte no te puede visitar, la muerte no puede hacerte nada te puede pasarte una patana y si Dios te dijo que tú vas a pasar la exposición tú vas a pasar, aleluya, aunque esté levantado, pero no vas a morir porque hay una promesa que te va a la vida, gloria a Dios y al malabro un día es poder, si no pregúntale al pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, que dice que el faraón que entró ahí, no conocía a José aleluya, ni sabía ni sabía nada, entonces dice que él vio el pueblo y era el, aleluya, grande un pueblo numeroso aleluya, mi alma era un día es poder y lo primero que dice el faraón, vamos a ponerse capataces, para poder oprimir el pueblo, para que el pueblo para que no crezca, aleluya eso es lo que está pasando ahora, como los demonios se están moviendo, cuando ven crecimiento de una persona, primero pone capataces ¿cuáles son los capataces? demonios que van a golpear tu casa porque ves que hay un crecimiento dentro de ti entonces dice la palabra que mientras mal oprimía, pato Ignacio dice que el pueblo aumentaba ¿y por qué el pueblo aumentaba, Ignacio? era porque el pueblo era grande era porque el pueblo era fuerte, no es porque había una promesa y el mal a un día es poder, aleluya algo te vas a entender, mientras te están oprimiendo aleluya, siéntate contento porque de ti va a haber una promesa que va a salir a pronto, y el mal a un día es poder y dice la palabra que mientras mal oprimía mal o maltrataba, mal humillaba dice que el pueblo aumentaba dice que el pueblo seguía creciendo aleluya, que algo te vas a entender nadie va a detener lo que Dios te dijo la promesa que hay dentro de tu interior nadie lo va a detener no importa que venga Faraón no importa que venga los egipcios no importa que venga quien se levante aleluya lo que Dios ha plantado en tu vida nadie lo va a detener ay, 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 ay santo es el Señor mi alma alaba un día es poder por eso, tú que estás pasando un momento difícil tú que tienes a tu hijo preso tú que tienes a tu madre enferma tú que estás pasando un momento difícil que tiene un cáncer no te preocupes que si Dios te dijo unas palabras tú no vas a morir de cáncer aleluya si Dios te decretó unas palabras tú no vas a morir de ninguna enfermedad porque lo que Dios te prometió lo va a cumplir aleluya porque el Señor dijo que los cielos y la tierra, Ignacio pasará pero mi palabra no pasará la palabra de un gobierno va a pasar Dios mío la palabra de un presidente va a pasar pero si Dios te dijo algo esas palabras no van a pasar aunque venga tormento aunque tenga viento aleluya aunque no se acerque el juicio aleluya como dijo el apóstol Pedro que los cielos y la tierra están a ser malo para el día final para ser quemados pero hasta que no se cumple esa promesa la tierra no se va a quemar aleluya se pone a ir a isla pero en el lugar donde tú estás tú no ese lugar no se va a destruir ¿por qué? porque hay una promesa que fue que Dios que los cielos y la tierra pasará esta palabra me llama mucha atención el apóstol que dice que los cielos y la tierra pasará pero mi palabra no va a pasar así es entonces ¿qué es lo que dice el Señor? que si el cielo y la tierra se van no sé en qué lugar Dios te va a poner porque dice que su palabra no va a pasar que puede pasar el cielo y la tierra pero si Dios te dijo una promesa en algún lugar Dios te va a poner ay 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 mi apóstol ¿qué dijo? los cielos y la tierra pasará pero mi palabra no va a pasar no pasará puede pasar el mundo puede pasar lo que sea pero si Dios te dijo una palabra esa palabra nadie lo va a detener así es aleluya si Dios tiene que ponerte un huerto y le gente va a poner aleluya porque esa palabra que él dijo aleluya que ahí te dijo tiene cumplimiento y se va a cumplir mi alma y eso es lo que está pasando patrón en estos tiempos hay promesas que Dios le han dicho a hombres de Dios aleluya se han descuidado y tan mi hermano ha sido maltratado por la criticación ha sido maltratado mi hermano por las murmuraciones pero hay una promesa que tiene que explotar hay algo que tiene que que levantarse aleluya levántate tú que tiene esa promesa levántate como guerrero de Dios que Dios te ha llamado y lo que Dios te dijo se va a cumplir Dios mío gloria a Dios aleluya aleluya mi alma alaba un día el poder Espíritu Santo de Dios aleluya siento a Dios Ignacio en este atalmo así es así es príncipe sé que ese tema que se está tratando ahora es un tema muy importante porque hablar de promesa hermano es una gente que ha sido marcada por el Dios del cielo para hacer cosas grandes en esta tierra y ahora mismo hay gente que están viendo este video que yo sé que han sido marcados con una palabra de parte de Dios si te ha tocado si te ha tocado quizás un momento amargo difícil si quizás el desierto ha tocado tu puerta en estos días la escasez ha tocado tu puerta el quebranto no te desespere no pierdas la fe porque tú portas una promesa como decía mi hermano el que tiene una promesa no va a morir hasta que no vea lo que Dios va a hacer con ellos como él decía hace unos minutos Dios no es hombre para mentir cuando Dios te dice que va a hacer algo contigo espéralo aleluya aunque estés en una camilla aunque pienses que te estés muriendo tienes que esperar aleluya la respuesta de Dios Dios nunca habla por hablar cuando Dios habla es porque Dios va a hacer algo porque hay hombres que hablan cualquier cosa la dicen ahora y ya se la olvida pero Dios no es así cuando Dios te bendice aleluya algo va a pasar en tu vida cuando Dios te promete algo algo Dios va a hacer en tu vida en tu casa y en tu familia hablar de Jacob Jacob peleó con un ángel y fue bendecido con una palabra primeramente pero todavía no se manifestó las bendiciones que Dios le prometió en esa noche que podemos aprender de Jacob mira Jacob fue paciente en lo que Dios le había prometido porque en cuando Jacob estaba en el vientre de su madre lo primero que Dios dijo el mayor servirá al menor ya había una promesa en Jacob así es aleluya aunque Isaac quería más a el Saúl pero Jacob cargaba con la promesa desde el vientre de su madre ya Dios había marcado a Jacob aleluya sabemos mi hermano que esa palabra mi hermano como Dios habla a Jeremia antes que te naciese ya yo te conocí así es y te formé escuche bien ya había una promesa en Jeremia que Jeremia iba a ser profeta a las naciones mucho antes de Jeremia ya Jeremia estaba diseñado aleluya para profetizar en el tiempo cuando Dios permitía aleluya hay promesas mi hermano Jacob aleluya fue codiendo de sus hermanos que lo iban a matar aleluya fue una tierra extranjera mi hermano y que pasó la promesa se quedó ahí la promesa andaba con él aleluya porque dice la palabra que todo lo que hacía Aleluya aleluya y todo se multiplicaba porque había una promesa aleluya cuando el hombre de Dios tiene una promesa donde quiera que el hombre vaya algo grande va a suceder en aquel lugar aleluya si tu tienes un trabajo el trabajo va a producir mi hermano y porque va a producir es porque tu cargas una promesa y cuando tu cargas una promesa porque la gente piensa que es una promesa que Dios te va a una jispeta no una promesa que te va a una casa no Dios no hable de esa promesa aleluya cuando Dios abre una promesa es que Dios está contigo Dios mío esa es la verdadera promesa si pastor gloria a Dios candela aleluya la gente piensa no porque Dios me dijo una promesa Dios a nadie le había dicho que una promesa es una jispeta una promesa ni una casa ni un avión no una promesa es el resguardo de Dios si aleluya el respaldo del Señor de Jesucristo aleluya esa es la verdadera promesa que el Señor Jesús le dijo al discípulo me iré pero no lo dejaré solo huérfano dice que no te dejaré huérfano dice que que mandará al consolador para que esté con quien con nosotros así es amén y dice y dice y mandaré la promesa del Espíritu Santo aleluya entonces cuando tú tienes el Espíritu Santo tú estás cargando una promesa gloria a Dios mi hermano como tú estás cargando una promesa que tú puedes declararla a través de lo que tú tienes tremendo mi hermano tú puedes bendecir a un hombre de Dios también con tus palabras porque tiene una promesa mi alma tiene herramientas tiene el poder mi alma tiene poder a veces tú te sientes mi hermano agobiado golpeado mi hermano pero tú cargas una promesa y no te estás dando cuenta muy fuerte santo eres el Señor ¿tú no por qué? en mi comienzo el evangelio yo fui maltratado aleluya por muchos líderes a mí no me daban oportunidad porque pensaba mi hermano que yo no iba a pasar de ahí pero no estaba entendiendo que en mí había una promesa lo que pasa que yo no me había dado cuenta que yo callaba con esa promesa pastor aleluya a veces yo quería soltar la toalla a veces yo decía bueno voy a soltar eso porque mira como se convierte a fulano inmediatamente ya Dios lo está usando y a mí me está dejando igualito no no para qué me arrepentir porque mi hermano y lo que pasa mi hermano hay promesas que tú no tienes que no te das cuenta hasta que Dios hasta que Dios no te lleve aleluya al proceso y a través del proceso tú te darás cuenta que lo que tú cargas no es cosa sobrenatural aleluya y llega el momento que la gente que me miraba pastor me decía el señor te llama como evangelista y yo decía pero hasta cuándo tanta gente profetizándome lo mismo y no se cumple eso Dios mío y llega el momento y cada gente que me miraba mi ministro de Dios que Dios lo usa mira Dios me marca que tú eres evangelista yo gloria a Dios yo señor ya la gente me ha hablado que yo soy evangelista y no pasa nada ay 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 y no se suele nada pastor mira yo también se esperó y qué es lo que pasa entonces santo esas palabras no son falsas que hasta que un tiempo mi hermano me decidí a buscar el señor aleluya y me di cuenta que la promesa que yo cargaba a mi hermano me di cuenta a través del proceso santo cuando comencé a buscarle Dios mi hijo si es verdad que yo tengo ese don evangelista que debe provocar si es verdad lo que yo tengo adentro mi hermano Dios mío y cuando comencé a provocar mi hermano muy fuerte cuatro días en ayuno cinco días en ayuno mi hermano parece que mi hermano que ya la promesa se estaba manifestando mi hermano ya lo que a mí me han dicho mi hermano tenía cumplimiento mi hermano aleluya porque a través de la prueba nosotros olvidamos la promesa que Dios nos ha puesto como así Dios mío a través de la prueba olvidamos la promesa que Dios nos ha dado si porque cuando tenemos prueba con tu hermano prueba con tu familia si tú piensas que Dios te abandonó ay 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 escasez escasez que viene un desierto fuerte que tú no consigues nada hay crítica entonces tú te olvidas de la palabra que Dios te dijo si porque hay cosas que se provocan mi hermano y hay cosas que se detienen cuando tú te olvidas lo que Dios te dijo santo mi hermano la palabra un día de poder aleluya y hay cosas cuando el hombre no espera el tiempo cuando tú vas a ser tú vas a ser exhibido delante de los hombres mi hermano Dios mío Dios por qué porque cuando José estaba en la cárcel aleluya y interpretó el sueño del copero aleluya que le dijo acuérdate de mí cuando tú estás con Faraón y qué pasó Dios permitió que se le olvidara ay 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 al copero Dios por qué porque aún no era el tiempo Dios mío de que la promesa se cumpliera en José muy fuerte eso wow gloria a Dios hay promesas que todavía Dios no permite que se cumpla santo Dios porque aún no hay tiempo pero vienen pero vienen mi hermano entonces qué es lo que pasó el hombre se lo olvidó se lo olvidó totalmente cuánto pasaron como tres años Dios y qué pasa Dios ahora es tiempo de manifestar mis promesas José permitió que le viniera un sueño a quién a Jacob y cuando viene el sueño quién fue que se acordó de José el faraón no el mismo copero que se había olvidado Dios mío fue el copero mira hay un preso cuando estaba el sueño fue el faraón sí ay 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 pero el copero se había olvidado de José sí pero Dios lo acordó y dijo espérate cuando yo estaba preso que tú te ayudaste conmigo había uno que interpretaba que interpretó el sueño Dios mío aleluya entonces qué dijo el faraón mándalo a buscar ay 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 a un preso a un preso tres años preso tres años preso mis hermanos y los manda a buscar mis hermanos tío por qué porque ya Dios se había acordado que la promesa se iba a manifestar en aquel lugar mi hermano porque tío por qué porque José se soñó que los once manojo estaba mi hermano de Zodilla sí entonces qué es lo que estaba diciendo que José iba a ser grande que José iba a ser importante mi hermano hay cosas que Dios te pone no tiene cumplimiento inmediatamente pero Dios te está dando el tiempo dándote la capacidad que cuando llega el tiempo tú no seas contaminado aleluya gloria y eso fue lo que pasó tremendo el hombre se lo olvida pero llegó el tiempo que Dios lo hizo que se acordara chanto mi hermano mi hermano y eso y eso es lo que está pasando Ignacio sí cuando Dios te marca con una promesa mi hermano hay promesas que tú tienes que tú no te das cuenta cuando lo tienes uff sí mi hermano hay muchas personas que están pasando momentos difíciles dice ya Dios me abandonó no Dios nunca está abandonado santo lo que pasa que no llegó el tiempo chisas mi hermano wow gloria a Dios no llegó el tiempo José podía ser faraón a los 17 años no Dios no todavía está tierno santo Dios hay promesas que no se cumple personas tan rápido porque todavía hay gente que están tiernos todavía lo dijo entonces Dios lo que quiere es que esas personas maduren para todo para que lo que Dios le dijo se manifieste cuando sea maduro sí sí aleluya por eso que la vida dice que no no es deber mi hermano que un recién reciba un cargo porque inmediatamente mi hermano va a ser aleluya atraído por eso y no va a ser la cosa correcta primeramente Dios permite que tú te madures y entonces Dios dice bueno la promesa que le dieron tiene cumplimiento tal fecha santo Jesús y no es la fecha que uno quiere para todo sino la fecha de Dios wow explícanos eso sí mi hermano hay hombres que Dios le dice una palabra y quiere que lo cumple su fecha ay 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 mi hermano en qué fecha la fecha del hombre toda la fecha del hombre tiene vencimiento ay 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 la fecha de Dios no tiene vencimiento cuando tú cumples un jarabe ¿qué es lo que tiene? eso está ese jarabe está hasta el 2022 sí entonces cuando llega el 2022 ¿qué es lo que hace con ese jarabe? botar la fama se lo saca y lo bota Dios porque son fechas de hombre sí ya el hombre no puede darle más tiempo a una a un jarabe porque ya tienen cumplimiento de vencimiento pero cuando pero cuando es Dios no tiene tiempo de vencimiento Dios mío tú puedes dar 15 años 30 años 60 años y si Dios te dijo una palabra esa palabra no no te va a vencer ay 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 aleluya porque la promesa del Señor no tiene fecha de vencimiento santo Dios wow tremendo tremendo prensito aleluya hay gente mi hermano que hay evangelistas mi hermano se mueve por la fecha del hombre wow pero cuando llega dos años tres años lo mienta no lo mienta mmm porque se movió a una fecha del hombre santo y todo aquello que se mueve por una fecha del hombre tiene vencimiento sí aleluya pero cuando tú te mueves a la fecha de Dios gloria aún aunque te muevas te van a mentar uff muy fuerte wow gloria a Dios santo eres el Señor por eso es que hay mucho desesperamiento en los ministerios mucha gente porque no quieren esperar el tiempo el tiempo de Dios de Dios del cielo hay que explicar esto bien o sea usted me dice que hay un tiempo humano y un tiempo del cielo de cielo entonces la gente se desespera en el tiempo humano y no esperan el tiempo de Dios no esperan el tiempo de Dios mmm Dios mío y eso es lo que está pasando Pastor hay muchos que se van en el tiempo del hombre sí y cuando se van en el tiempo del hombre viene derrota viene mi hermano fracaso ay 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 porque te moviste en tu tiempo no te moviste en el tiempo del Señor que el Señor le dice al pueblo porque un día para mí son mil años oh gloria y mil años es un día sam que te dice entonces que dice que el tiempo de Dios no tiene vencimiento ay 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 el tiempo de Dios es eterno sí aleluya aún el liceo muerto todavía lo mienta el día aún lo mienta sí porque el día no se movió en la fecha del hombre uff y todo aquello que se mueve en la fecha del hombre Dios mío tiene vencimiento pero cuando una gente se mueve a la fecha de Dios a la promesa de Dios esa promesa dura para siempre santo Dios él malaba un día de poder aleluya por eso hay gente que están confundiendo la promesa con el ministerio sí ya ah no que fulano habla duro evangelista no mi hermano ten mucho cuidado ay 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 esa no es tu promesa que predica lindo todavía no hay tiempo todavía no hay tiempo mi hermano tú puedes predicar mi hermano más lindo que Juan Carlos Ádiga y todavía no hay tiempo mi hermano al que movese al tiempo de Dios aleluya cuando Dios habló Abraham cuántos años tenía Abraham 75 años Abraham no se desesperó porque dice la palabra que Abraham creyó y tuvo fe santo aleluya es la palabra que Dios dijo hay gente mi hermano que Dios los puede llamar hoy mismo inmediatamente mira Dios dijo que tú vas a ser evangelista inmediatamente agarra un megáfono y es un evangelista entonces estamos viendo en la fecha del hombre pero cuando tú esperas tu tiempo y esperas el tiempo del Señor que tengas cumplimiento lo que Dios te dijo tú vas a tener éxito mi hermano Dios mío o sea no no espere porque usted soltó algo aquí muy poderoso que no podemos bajar hoy tan rápido o sea hay personas que Dios los llama ahora y les profetizan de que vas a ser un evangelista verdad o un profeta y ya ellos toman ese manto ya son evangelistas ya comienzan a predicar un megáfono una bocina levantan un culto en una esquina y ya no quieren obedecer al pastor y ya esto o sea la palabra de Dios está ahí pero no es el tiempo es el tiempo de prepararse es el tiempo de orar es el tiempo de leer la Biblia de aprender las cosas que le gustan a Dios para nosotros o sea ese es el tiempo que hay que esperar o sea como puede una gente contrarrestar el tiempo humano en su vida que llega te desespera ve que otra gente crece aquel va el dom va subiendo aquel va rápido aquella bendecida aquella que canta más rápido y eso llega el desesperamiento a todo ser humano ahora como contrarrestar esto en lo enseñando de parte de Dios aprender a esperar en el Señor buscar el rojo de Dios ayunar orar mantenerse humilde y activo en el Señor ¿verdad? eso creo que son parte de los motivos que podemos corretar en contra de estar el desesperamiento espiritual cuando viene ¿qué otra cosa podemos hacer para no desesperarnos? esperar la promesa que Dios te dijo pero esperarlo en el tiempo de Dios no en el tiempo del hombre ¿por qué? cuando Dios mandó a Samuel a ungir a David inmediatamente que Samuel ungió a David David fue a quitarle el trono a Saúl no David siguió patrullando no mal aleluya David siguió patrullando no mal ¿por qué? porque David entendía Dios lo ungió por el Dios que lo va a llevar por el tiempo de David sino el tiempo de Dios aun cuando David lo unge como patrullo David no sabe cómo mueve una espada ayayay entonces para un reinado mi hermano para una gente se rey tiene que tener experiencia y tiene que tener capacidad ¿tú crees que esta persecución que le venía a David a David era por venir era porque ya Dios lo estaba preparando muy fuerte tío porque Dios está preparando que codiera el bomote porque va a llegar un tiempo cuando sea rey que tiene que ser frente también porque si David fuera un rey cómodo mi hermano iba a perder toda la batalla y es lo que está pasando que hay evangelistas que están perdiendo la batalla porque se están desesperando mi hermano ellos Dios le da una promesa pero ellos van encima de la promesa y hay que esperar que la promesa haga su su trabajo mi hermano porque el tiempo de Dios y no en el tiempo del hombre David no se movió en el tiempo del hombre aún David viendo a Saúl ahí que dijo en general ahí está múchalo que dijo David yo voy a esperar el tiempo de Dios David podía múchalo pero que pasó si David lo hubiera matado también a David le iban a hacer lo mismo también y eso que la gente no entiende que hay evangelistas tú condenas a otro lo matratas pero prepárate que cuando te llega tu turno no te quejes ay papá y eso que está pasando mi hermano David podía romper la cabeza porque Dios lo puso a Dios a ver si David que dijo David que Dios me libre Dios de ponerle la mano un ungido del Señor porque si Dios fue que lo puso él es que lo va a quitar wow no lo voy a quitar yo entonces el hombre está quitando mucha gente que está ungido por Dios lo quieren quitar ellos santo deja que sea Dios que lo quite si Dios lo puso que lo quite mucha amén no te haga no te haga que tú eres más bueno que Dios no mi hermano si el ungido pescó tranquilo déjalo en la mano de Dios y Dios sabe que va a hacer con el ungido wow hermano hay gente que habla que han quitado hasta pastorado porque ya no se pastor mi hermano y esa locura uff ay Dios mío pero cuando Dios da una promesa nadie lo puede quitar santo no importa quien sea santo tú puedes estar ahí tú puedes lo que sea esa promesa va a estar contigo donde quiera que tú vayas y eso es lo que está pasando porque mira en un cunuco hay mucho maíz te voy a poner una palabra si que tú haces si tú te comes un maíz antes del tiempo como va a estar logrando el maíz tierno tierno verde le falta tiempo le falta tiempo entonces hay muchos vangelitas que están tiernos están como los maíz tiernos le falta tiempo le falta tiempo ¿tienes por qué? porque no está esperando la promesa que cuando el maíz tierno y el maíz que está bueno mi hermano tiene un sabor diferente cuando el maíz espera su tiempo que llegue mi hermano hasta que se madure llega a vaga cuando tú te comes un maíz bien asado o bien sacuchado tú vas a ver el gusto que hay ese maíz pero un maíz que está tierno ¿a dónde va? de sabrillo de sabrillo mi hermano Dios mío ¿y eso qué está pasando? este es un ejemplo muy fuerte cuando ese fruto el maíz lo dejan esperar su tiempo ahí que recibe todo en el mismo lugar en el mismo lugar no se mueve para ningún lado la mata ahí mismo ahí recibe la fuerza del sol y la fuerza de la tierra de la tierra pero en el mismo lugar en el mismo lugar pero hay gente yo he conocido evangelistas que se han movido más de 10 iglesias porque dicen que no la apoyan donde quiera que van ¿dónde es que este problema? yo pregunto ¿en los 10 pastores o en él? no, en él Dios no me diga a mí que yo voy a tener pleto con el mundo entero que es el único que tiene la razón soy yo esto hay que hablarlo no mi hermano ¿cómo no? no mis hermanos lo que pasa es que hay evangelistas que quieren mi hermano predicar atento a ellos y quieren llevarse por cosas humanas quieren moverse en el tiempo del hombre wow y por eso que ellos no encajen en ninguna parte esto se mueve serio varón si mi hermano si Dios mío y eso te ha hablado para todos en estos tiempos y es bueno hablar con ejemplos por ejemplo mi vida para que usted continúe mi vida por ejemplo desde el 2006 que Dios me llama al evangelio porque él me llamó él fue el que me rescató él fue el que me levantó y doy gloria y gracia a él todos los días y no tengo que pagarle a Dios por lo que hizo en mi vida no fui yo con mucha gente no que fui yo no fue Dios que te sacó de ese lugar yo recuerdo que soy de San Pedro de Macorís ahora vivo en la capital hace varios años allá he tenido un solo pastor un solo pastor Andrés Campechano que Dios lo bendiga mucho mi pastor allá en San Pedro de Macorís él lía todo en el nombre de Jesús luego Dios me habla allá buscando a Dios en el monte que me iba a sacar para la capital donde estoy ahora y aquí tengo un solo pastor Martínez Ferreira no más de ahí dos pastores en mi vida y luego Dios me levanta a mí como pastor pero hay evangelistas que no han llegado a un nivel alto no tienen tanto baño evangelio y han pasado ya más de iglesia ministro están desordenados mi hermano lo que pasa es que ellos quieren mover el tiempo de hombre no el tiempo de Dios mira el tiempo le dio perfecto hay que esperar el tiempo del Señor si no tienes una promesa espera tu promesa como ese maíz que no se mueve que lo coge agua sol y todo mi hermano agua sol sereno tierra entonces el maíz más tiempo dura más el maíz se pone fuerte se pone duro mi hermano y así el hombre del Señor cuando el hombre de Dios tiene una promesa y no se desespera y bueno aquí yo me voy a mover cuando Dios me mueva mi hermano cuando el hombre aprende evangelista aprenda conocer la promesa del Señor va a tener mucho éxito profeta hay un ejemplo muy grande y ahí el ejemplo del maíz el ejemplo del maíz el ejemplo del maíz porque está conectado el ejemplo del maíz el maíz lo siembran ahí ahí sale la mata crece luego para el fruto el maíz ahí le cae el sereno de la noche ahí ven tempestades agua y le cae ahí pasan que el Señor miga por la tierra y por esto y cuantas cosas y se mantienen en el mismo lugar y ahí es fortalecido o sea que las pruebas las tempestades y todo eso lo que hace es dar de fuerza al maíz o sea cuando este evangelista hay mucha gente se apartan porque hay el patrón no visita porque está el hermano me miró mal y ya se van por otra iglesia por cualquier cosita porque no me dan oportunidad que esto se habla mucho milito entonces le están corriendo a la cosa que lo van a fortalecer en el mañana amén porque si el maíz se moviera se seca se seca hay muchos que están secos ay 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 entonces lo que pasa Dios mío el que siembra el maíz que viene siendo el dueño si entonces cuando Dios te siembra a ti deja que Dios sea que te saque wow él te planta en un lugar pero si él te va a sacar es porque ya vio que tú estás preparado Dios mío y hay gente que se están dejando sacar de quien del hombre escucha Dios mío papá Dios mío muy fuerte Dios mío hay gente que son sacados por el hombre y se ha secado ay papá no 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 cae entrando en otro espacio como así que hay hombres que son sacados por los hombres o ministerios como así como se da esto un ejemplo son sacados por el hombre si hacen así el hombre dice que ya lo vio que ya que ya tiene el tiempo de ya de predicar ay 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 entonces ellos se mueven por orden del hombre del pastor entonces que es lo que pasa lo recomiendan toda la parte que ya dice que está listo pero Dios nunca ha hablado ay papá entonces que es lo que pasa el varón como está emocionado uff predica tantas partes si cuando vienen todos ataques al año están descarriados Dios mío o sea usted me está diciendo a mí si que aún en la iglesia hay gente que son cazadores de talento si o sea ven que tú wow eso mucho en esa del pastor Ignacio hay un joven llamado Joan lo voy a recomendar Joan canta bonito yo fue un día yo voy cantando bonito cuando él canta algo sucede déjame yo vamos yo a invitar a Joan para mi iglesia o para toda la actividad o sea y no el tiempo de Joan pero yo no estoy me voy a llevar ya entonces le hago daño a ese muchacho si le hace daño ay papá vamos a ponerle ejemplo del maíz me está gustando hacer mucho el maíz si cuando el maíz está tierno y tú quieres sacar la exposición para ponerle otra tierra ¿qué le va a pasar el maíz? se seca se seca porque déjalo el maíz donde estaba si no lo dejo lo mismo tranquilo déjalo que cumpla su promesa ahí en la tierra Dios que lo vamos a ver ahí que hay hormigas la hormiga se pega se pega la cucaracha se pega los pájaros los campinteros pero el maíz sigue creciendo y fortaleciéndose y fortaleciéndose entonces ¿qué voy a hacer? voy a hacer que el maíz para ponerlo aquí déjese el maíz tranquilo ahí esto está fuerte aquí ¿qué es lo que está pasando? que los hombres quieren sacar a los jóvenes que lo ven con ese fundamento y ellos son los primeros que lo matan ay 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 que lo enciera lo van a invitar para Barahona cuando uno a veces representa un potestante y se lo come se lo come Barahona se lo va a comer mi hermano saca un maíz que todavía no tiene fruto y cuando tú lo ponen ¿cómo se va a poner? se va a poner hueco Dios mío tú ves los maíz que cuando los maíz ya no quiera subir más se seca y se pone como como hueco así que no tiene que no tiene se le va el agua si el maíz tiene agua se le va la fuerza se le va la fuerza entonces porque en un tiempo mientras te sacas tú sigues verde si tú sigues verde pero ¿cuántos días tú vas a durar siendo verde? son tres días porque te va a secar muchos ministerios que tres años tan verde pero a los cuatro años tan secos porque se adhieron al propósito de Dios y se metieron en el propósito del hombre entonces ¿qué te digo? la Biblia nos habla Abraham esperó su promesa tranquila Jacob esperó su promesa tranquila Dios mío Eliseo esperó su manto tranquilo todos los hombres de Dios que registra la Biblia todos esperaron su promesa tranquilo nadie lo movió ellos se movieron cuando Dios lo movió y eso es lo que está pasando en estos tiempos en República Dominicana no en República en el mundo entero me atrevo a hablar en el mundo entero que hay muchos ministerios que se están moviendo por vía de patores y por ministerios de hombres y no por Dios por eso que hay muchos evangelistas que están dentro en los altares no tienen fundamentos están secos Dios mío varón esto está bueno démele un último consejo a todo el pueblo que está conectado del mundo entero todas las iglesias los ministros evangelistas adoradores varones y hembras todo que anhelan ministerios que anhelan obispados como dice Timoteo un último consejo para esperar en el Señor dele y luego una oración por cada uno de ellos santo aleluya el consejo mío evangelista pastores profetas el que pede el cumplimiento de la promesa que Dios te dio no te desesperes amén si te desesperas hay un fracaso deja tranquilo si tú ves a un siervo a tu miembro que está creciendo déjalo que que se madure déjalo que tenga fundamento antes de tu recomendarlo no lo mate no lo saque de la tierra del Señor déjalo tranquilo ahí porque Abraham se movió porque Dios lo sacó sal de tu tierra a la tierra que te voy a mostrar amén muévete cuando Dios sea que te mueva y Dios te bendiga y la paz de Dios esté contigo y ahora contigo tú que estás esperando una promesa que a ti te dijeron que tú no vas a morir tú que estás pasando un momento difícil que tus hijos no has arrepentido espera esa promesa porque Pablo dijo aleluya todos los que creen en el Señor será salvo tú y tu casa hay una promesa de salvación tú que me estás escuchando aleluya y personas que también están comentando aleluya raros mensajes raros mi hermano que uno está tirando no estamos tirando a nadie estamos hablando de la palabra del Señor si tú te sientes que estamos tirando mi hermano arrepiéntate y Dios tiene cosas grandes contigo Padre eterno en este momento te bendecimos te damos las gracias Señor gracias Señor por esta palabra que me diste Padre en esta tarde a Inacio también Señor gracias Señor para ser bendecido Dios mío Padre y que muchos también sean bendecidos primeramente fui bendecido yo Padre por esta palabra y también muchas personas han sido bendecidas por escuchar estas palabras Padre en nombre de Jesús Amén y Amén 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 también como pueden conseguir redes sociales Amén Facebook Instagram me pueden buscar como Luis Alberto Catillo me pueden buscar mi hermano en Facebook en Integra en Tito también y estamos para servirle Aleluya me pueden tirar hay muchos que me han tirado y yo le he contestado no es que si usted me entiende le voy a invitar no 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 nosotros no somos así podemos estar en cualquier lugar y siempre nos vamos a mantener con el principio Amén Dios te bendiga y gracias por escuchar este mensaje y que la paz de Dios esté contigo así es y como dice mi hermano Luis tíreme de día hermano no me tire de noche de madrugada la madrugada es para orar hablar con Dios para orar estamos orando por ti Aleluya Dios bendiga a mi hermano Luis Dios bendiga a su esposa a su familia a sus hijos todo en el nombre de Jesús también que bendiga a ese pueblo bello que está ahí conectado con nosotros gracias por estar ahí hermano si este mensaje este video ha vencido a tu vida compártelo en Facebook en Instagram en Whatsapp en los grupos de Whatsapp compártelo en todas partes para que alguien también se conecte con esta palabra y sea más que bendecido en el nombre de Jesús también estuvo con usted su hermano Pastor Ignacio de la Rosa Dios te bendiga y Dios te guarde Shalom Shalom